Bienvenidos a un nuevo video del canal, bienvenidos a Arsenal Mi gente, let's go Ok, let's go Bueno crack Bueno, no, 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 nosotros somos, ok, ok, ok Uff, ok, 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 ok No, 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 tranquilo, tranquilo, creo que nosotros somos, sí, si nosotros somos rojos Joder, joder crack, cuidado, tranquilo Oh, joder, ah, para atrás, cuidado crack, cuidado Oh, ya estuvo, ok, ya hay ganador, bueno, bueno, esto se acabó crack, esto se acabó Mi gente, vamos a jugar, pues, otra, otra partidita Porque esto, pues, ya estaba, eh, boring, rotation de pistola Rotación de pistola Pues no sé, crack, la verdad, asalto No sé, eh, dos equipos, podría ser Skip Venga Eh, jugar Ahí está Jugar, jugar, jugar Tarararara Uy, blue, blue team Blue team, papá Legacy Competitive Buenísima, ahora, buenísima Buenísima, papá Caldillo Pues no, no hay manera de correr rápido, la verdad, así que Propecé que le había pegado, pero pues no Jefe Uff, 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 no sé si le pegué, pero Uff, joder, jaja Joder, crack, bueno, Arsenal es un modo de juego que me gusta, la verdad, me parece, pues Uff, wow, 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 wow Un quick scope ahí, bastante heavy Ey, vamos What the heck What the heck What the heck What, otra vez a este No puede ser Miren por acá Amigos, estoy dando Y ese sniper, así que Oh, wow, 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 what the heck Atrás de mí, en serio, what Eso no puede ser posible, crack Venga, vamos a bajar por acá Y aquí está la people Wow, no, el de arriba No puede ser, crack No, por favorcito, ya Uff La sensibilidad, la verdad, siento bastante, bastante Heavy Más rápida, quiero decir Ay, amigo, no puede ser Ok, otra, otra ermita Let's go Bah, come on Come on, come on, come on, come on, come on, bro Come on, bro Seguido muy rápido la, la, bueno La sensibilidad, crack, así que Wow Jugar con sniper está un poco complicadito Bueno, no todos Pero hay algunos Oh my God Este amigo está loquísimo Ok Este ahora está loquísimo Así que No sé por qué nunca le dan un sniper Siempre le dan un arma Pero bueno Ok, quedaron Sash Ok, crack, let's go Siguiente rondita, bro Qué locura Ok Mi gente Vamos allá Vamos, vamos allá Critical Y no lo elimine Raro Un poco rarito Bro, ¿y esto qué es? Wow Wow, 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 wow Nothing okay Nothing is okay Nothing is okay Se llama Eh, pues crack Un poco rarito Un poco rarito Crack, venga Vamos a ver Bueno, lo eliminaron Perfecto Oh, ok Bueno Uff Oh, aquí me puedo Ay, ay, aquí no sé Oh, por atrás Madre mía Bueno Bro, esto como que es Canter Strike No, por atrás Me tardé mucho, la verdad Me tardé demasiado en salir Así que Pague las consecuencias Uy, por acá, por acá, por acá Por acá, por arriba Sí, sí puedo Bien Oh, let's go Uff Bueno, por lo menos eliminé a uno Pero bueno, al siguiente Al otro no pude Creo que alguien está aquí arriba, ¿no? Oh, my God Oh, my God Me salió de enfrente, amigo Estaba cargando, ¿no? Por acá, ¿no? Ya, 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 por acá Ok Bien, crack Buenísima Oh, me eliminé Creo que solo, ¿no? Oh, este, bro Nah, nah, pero ¿cómo? ¿Cómo? ¿Con qué? ¿A dónde? ¿Por qué? Ok No, no tengo No ¿What? Mejoré Le di como tres No entiendo No entiendo No, no tiene sentido esto Por favor Que alguien me lo explique Que alguien me lo explique Por favor Sita Wow ¿Alguien viene por acá? No ¿De dónde? ¿De dónde me están golpeando a mí? ¿De dónde está la gente? ¿Dónde por favor está la gente? ¿Están a través de los lugares? No entiendo nada, amigo No entiendo nada, Greg No entiendo absolutamente nada, amigos Pero bueno La verdad Este, bueno Modo de juego Está bastante Partido de proyectiles Legacy competitive Voy a jugar en la villa ¿Qué les parece? No sé Dos equipos Cuatro Da igual Pero creo que prefiero dos, ¿no? Claro, no Ahora no Crick Rojo Ok Legacy competitive Venga Uff Ok Una 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 Uzi Me reventó, crack Como no tiene sentido Bro Aquí es agua Me voy a ahogar Cuidado Ay, sal Bum Perdón Excuse me Bro, que no Que no están aquí Pensé que sí Guau Buenas tardes de mí Ay, 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 ay Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Oh, un crítico Oh, un crítico Oh, a, 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 u, a, a, u, a, u, a, a Salió atrás de mí, crack Que F, la verdad Bro, aquí estamos Como que es un mapa De Call of Duty Amigos Como que es Que se yo Se puede decir un Mejor no lo digo Amigo Por favor O si lo digo Bueno, no Es que no tiene No tiene mucho parecido Parece como Como que es Slums O hasta Raid Cuando es un arma Así, amigos Cuesta un poco La verdad Creo que están Por acá Tienen que, ¿no? Yep Joder Imposible 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 ¿Qué arma es? Oh, what? ¿Por qué? Porque es un arma así No entiendo Que no tiene que ser Prrr Ah Wow No entiendo No entiendo mi gente bueno podemos la verdad aprender a ser muy buenos aquí uff y jugarán ganador vigente por favor de me gusta a este videíto suscríbase si todavía no lo han hecho y nos vemos un próximo vídeo que tremenda bueno también de locura que traen la pasada me encanta este tema estamos de juego así como formates arsenal es increíble mi gente te le gustan suscríbase los próximos vídeos chao chao